Esta tarde, los poblanos se reunieron en distintas sedes como el Zócalo de la Ciudad, en la zona de Angelópolis y en una universidad del estado para poder observar el eclipse parcial de sol. El eclipse inició en Puebla a las 12.04 horas, en donde el máximo fue a las 13.23, cuando solo se cubrió un 30% del disco solar y culminó a las 14.40 horas. Para observar el fenómeno, se instalaron telescopios con filtros especiales, en donde estudiantes, catedráticos y familias completas hicieron fila para poder apreciar el eclipse parcial. Además, se proporcionaron visores con los cuales los asistentes podían ver claramente y con seguridad el eclipse solar. Además que fueron colocadas pantallas de televisión donde el fenómeno se apreció en vivo. Con información de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.